Oh, buenos días Faltan dos días para que se acabe la vlogs vendida Del 2012 Bienvenidos Ok, entonces Hoy es un día Busy, busy, busy Porque, ah por cierto, esto fue Creo que eso fue lo único que compré en el mes Esto y un labial de Balmy Pero el labial cuando mi mamá lo vio me lo quito Y obviamente se lo regalé Y esto es Pure Effect Esto es de Nivea Visage Y es efecto térmico, gel facial de limpieza profunda Si alguien lo ha probado, díganme en los comentarios Aunque probablemente cuando ustedes ven esto ya yo lo haya probado Si Entonces, les cuento Tengo que limpiar el cuarto Porque si Porque el recibir el año es limpio Bello, todo y lo demás Editar un video, grabar un par Y Editarlos y subirlos Y creo que eso es todo Así que nos vemos ahora Tita, ¿qué opinas del 2012? Bueno, a mí me gustó este año Menos esa gata que vino a invadirme a casa Esa cosa no me gusta No me gusta Así que me voy a seguir bañando Muchacho 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 El blog de Rachel Talbot Y bueno, ya es hora Voy a ver si edito este video Y lo termino de subir Pasa Batman Warner Aunque está en español Igual lo veo porque Batman is hot He 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 Estoy en It's You The Life Me estoy poniendo el día con el Sabes, con su vlog Y Sabía que estaba en el main room Porque soy una fanática Grave de ellos Y aparecí en el vlog de mi Estoy terminando de editar este video Y es súper corto Así que lo siento Pero espero que el de mañana Sea más divertido Sea más largo Bye Bye